El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, compareció para dar cuenta de la acción del Gobierno de Castilla-La Mancha en el primer año de legislatura, poniendo en valor hitos como los 47.000 millones de PIB, el aumento de inversión extranjera y empresas, o la mayor inversión en sanidad o la reducción de la deuda y el paro. Tenemos más Producto Interior Bruto, tenemos más empresas, más inversión extranjera, más afiliados a la seguridad social. Esto es más, desde el punto de vista económico, lo que nos permite es tener más sanidad, más educación y más servicios sociales, más protección social para los colectivos más desfavorecidos. Esto también ha tenido un efecto positivo y es que somos más. Hay más habitantes en Castilla-La Mancha, se han incrementado en casi 41.000 los habitantes de nuestra comunidad autónoma y también algo en lo que hemos puesto especial empeño, es que ese incremento de habitantes se produce en una buena parte del territorio. Además, Martínez Guijarro resaltó cómo en Castilla-La Mancha la estabilidad, el diálogo social, el consenso y la cercanía son características del Gobierno de Paje, poniendo de ejemplo el nuevo estatuto. Mañana lo tomará en consideración. Así lo hemos hablado con el presidente de las Cortes, que nos ha informado de que va a convocar una mesa para tomarlo en consideración. Desde el Gobierno regional vamos a convocar un Consejo de Gobierno extraordinario el jueves para mostrar nuestra no oposición a la tramitación de esa proposición de ley, que es lo que marca actualmente el estatuto y el reglamento vigente de las Cortes. Lo haremos el jueves en una convocatoria ad hoc para este asunto y que, por lo tanto, estará en disposición de entrar en el orden del día del siguiente pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, que, si no hay ninguna modificación, la previsión es el 18 de julio. La piedra angular del acuerdo, y es que todo lo que se quiera modificar se haga por consenso de los dos grupos que han pactado el texto del estatuto, porque eso es lo que da estabilidad y lo que da también seguridad y se lanza un mensaje político importante de consenso y de estabilidad en nuestra comunidad autónoma.